¿Cuáles son los que nos prenden? ¿Cómo vamos? Tres habitaciones y que todos viven ahí. Dulce Cruz de Coco. En el transporte privado, ellos ponen una como... ...donde vamos a ir llenando cada uno de los días. ¿En serio? Aquí algo. Cuiden que no se vaya a hacer un conflicto. Ustedes han estado en reuniones con nosotros a través de la...